Sentado en una llilera y escuchando un corrido Me calé un cuerno de chivo rodeado con mis amigos Todo el verso recordaba todo lo que en mí decidió Se me calentó el terreno, me buscaban por mafioso Me echaron varias muertes, por la prensa publicaron Y como si fuera poco, hasta rifles me achacaron Me pierdo por temporada cuando no hay que dar la cara Oscuresco y no amanece, si se trata alguna chamba Yo no tengo quien me empuje, solito me abierto al agua Me gusta escuchar consejos, pero no me manden nada Cuando algo me sale mal, a mí nadie me regaña Me paseo por donde quiera, con damas y camaradas